¿Y ustedes qué? ¿Eh? ¿Ustedes qué? Es que somos de los de la cama. ¿Y tú qué? Eh, dile, es que me subí a las 5 de la mañana. Le hablé a mi mami y le dije, súbeme. Súbeme porque tengo ganas de subirme contigo. Me encanta que ven y duerma con Analia. Es muy... pues es muy rico. Les digo, dormimos bien chuecos con ellos allí en la cama, pero... Adiós, Tilly. Es bien rico dormir con ellos. Ven, Tilly. Ven, chiquita. Adiós, grupi. Bueno, amigos, que todos tengan un excelente día. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy, Benji? Ay, es viernes. Ay, viernes. ¿Sabes por qué me pongo triste? Pues porque nomás nos queda un día de Pinky aquí. Ya se va la Pinky. ¿Verdad, gatito? Gatito. Ya se pipí, Mati. No tengas miedo. No pasa nada. ¿Quién anda allá afuera? Uy, no me huelan la colita. Drupi. Ayer el Drupi se me perdió, amigos. Ayer toda la noche lo saco a pasear a la manada antes de dormirnos y ya se salen todos juntos. Sale Linda, Charlie, Benji, Drupi, esta frijolita y frijolito y Víctor y Alberto. Salen todos juntos. Nada más no saco a Checoli ni a Pinky. Y, bueno, Tilly casi nunca quiere salir ya en las noches. Mati, sí, sí quiere salir a veces, a veces sí, a veces no. Y ayer, ayer, pues ya metí a todos, amigos, y luego y el Drupi, y el Drupi, y el Drupi, y dónde está el Drupi. Y no lo encontrábamos al Drupi, amigos. Se me perdió. Y, pues, tuve que salir a buscarlo. Pues está tan chiquito que se mete abajo de los carros y es tan travieso que no te hace caso. Entonces, ya salí y fui a buscarlo y estaba, vamos a decir, saliendo a la vuelta, perdón, a la vuelta de mi casa. Perdón. Salía, salía, ahí está la calle, así, la principal, que casi nunca él va para allá, pues, lo tiene prohibido, ¿verdad?, ir para allá. Y, pues, que allá viene el canijo desde allá. Y andábamos bien preocupados. Ahorita estábamos pensando en el día y iban a ponerle un collar de esos que que puedes detectar. Es una ruedita que se los cuelgas en el collar y les puedes detectar dónde están por medio de una aplicación porque es que ese canijo, a veces, cuando está asustado, cuando está asustado, cuando hay viento y así, pues, se nos pierde y se mete atrás de la cama, se mete abajo de las cobijas, se mete en todas partes. Entonces, estás, búsquelo y búsquelo. Y, Drupi, Drupi, ¿dónde estás? Y, Drupi, Drupi, ¿dónde estás? Y le hablas y le hablas y nada que hace caso, ¿verdad, Benji? Entonces, no sería malo, ¿verdad?, ponerle un collar. Digo, él no se va a ninguna parte. En realidad, cuando fui, cuando salí la segunda vez por él, que ya vi que no se había metido, él ya venía de regreso, ¿verdad? Pero sí se va lejos a veces y me preocupa que salga algún loco como yo y lo pueda secuestrar, que se lo lleve o algo. Y, pues, así la cosa. Que todos tengan un excelente viernes. Les deseamos lo mejor para hoy. Y bye.